En el Twitter, en una de esas madrugadas, una señora que hoy es congresista, pero que para mí siempre será la capitana de la selección, la mujer aguerrida, Leila Chihuán, saltó de inmediato, porque además ella es lechucera como yo, no duerme y además acaba de ser mamá, y dijo, yo me tengo que unir a esta marcha. Y yo dije algo, y creo que ustedes lo saben, en esta marcha los políticos que vayan van a estar callados, porque los congresistas hace tiempo que debieron de salir a marchar por nosotros, los ministros, los alcaldes debieron salir y protestar y pedir una reforma clara y precisa en la policía. Leila Chihuán siempre va a ser bienvenida y hoy día está aquí en el programa. ¿Cómo está señora capitana, como yo le digo? Muchas gracias, bien, contenta, pero pienso que esta marcha es por la paz, es por la seguridad, es por nuestras vidas. Entonces, si bien es cierto, no es una marcha política, pues varios de estos días me he tenido que enfrentar a personas, porque no ven con buenos ojos mi presencia en esto. Pero antes de pertenecer al grupo político de este país, soy persona, soy un ser humano que ha vivido toda una época de terror, en aquellos años del terrorismo. Además, tú tienes una historia familiar muy dura. Sí, y esta, para mí, lo que estamos viviendo ahora es otro tipo de terrorismo. Entonces, nadie está seguro ni en la puerta de su casa. Hace dos días me iba de la casa de mi hermana en Breña, donde siempre vivimos, y pasó un policía corriendo, dando tiros al aire. Y yo acababa de subirme al carro con mi hijo, porque le habían arranchado una cartera, y el delincuente no se dio cuenta, no sabía que era policía y que estaba armado. Entonces, lo mismo te pasa en la puerta de tu casa, como le ha pasado a tu amigo Choy, que ha sido una lástima. Lo mismo me puede pasar yo, o sea, no sé qué tan segura vaya. Yo trato de estar siempre sola, de no ir con seguridad, porque eso llama mucho la atención. Pero de repente estoy con ellos, dentro del coche, del carro, con las lunas polarizadas, y se acerca un delincuente a querernos quitar el carro, y el primero que dispare, vienen diez disparos más, ¿no? ¿Tienes miedo, Leila? Entonces, tengo miedo, tengo mucho miedo. Y el miedo más intenso lo siento cuando voy de un lado a otro en el carro con mi hijo dentro. ¿Ese es el miedo más intenso que tienes? Sí, porque, como lo hemos dicho todos, no estamos seguros en ningún lado. Yo creo que ni siquiera el primer ministro, un domingo por la tarde, sale sin seguridad. Que lo haga, para que se dé cuenta que no es una percepción, para que se dé cuenta que fue un error lo que dijo. ¿Por qué tú has pasado, Leila, además, cuando te hemos entrevistado, bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistarte varias veces, habemos, creo que hay personas que hemos sufrido toda la violencia de senderos de manera muy personal, hay toda una generación traumada, ¿no es cierto? Y yo creo que las heridas nunca se van a ir de nuestras vidas, porque nos acostumbramos a vivir con coches bombas, con atentados, con gente regada y muerte en la calle. Pero hay quienes dicen que esta sería una segunda ola y las autoridades dicen que estamos exagerando. ¿Por qué crees que esta también es otra forma de terror? ¿Por qué nos estás diciendo con tanto sentimiento que sí, que la gente tiene miedo y que no es justo? No, no es justo. Y el miedo que siento yo lo sientes tú, lo siente tu familia y lo siente todo el Perú, porque no estamos hablando solamente de Lima. Después habrá que movilizarnos y comprometernos con la gente de provincia y caminar con ellos también. No nos enfoquemos solo en Lima. El país no está seguro. El país no está seguro. Entonces, milagros, no puedes ir a comprar o no te puedes ir al parque, una cosa tan simple como un parque, y ver correr a tu hijo, tus sobrinos, porque tienes que estar muy atento, porque quizás pasa algo y ya no los ves. ¿Por qué se ha vuelto tan normal el decir me asaltaron, pero gracias a Dios no me pasó nada a mí, pero se llevaron todo? ¿Por qué estamos ya acostumbrados a decir me voy a comprar otro celular porque me acaban de robar uno? Voy a llamar a la compañía a bloquear mi teléfono. Esto es un lenguaje ya común, popular, de día a día. Como si fuera lo más normal vivir así, ¿no? ¿Quién nos tiene que proteger? Las autoridades. ¿Qué estamos haciendo? Ahora me pongo en el otro lado. ¿Qué estamos haciendo las autoridades? Nos tiene que pasar a uno de nosotros, como lamentablemente le pasó a Renzo Reillardo, para que se pongan las pilas? A medias. Porque siguen habiendo beneficios para los delincuentes. Los sicarios son cada vez más chicos, gente de 15, 16 años, que ahí sí son menores de edad a la hora de juzgarlos, pero a la hora de cometer sus crímenes y fechorías no son menores de edad. ¿Las organizaciones que respeto mucho de derechos humanos se encargan de defender al delincuente y se olvidan del policía muerto? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Yo no quiero eso para mi hijo. Como lo dijo la señora Plebizani anteriormente, yo también quiero vivir aquí. A mí me gusta el Perú. Yo amo mi país. Quiero vivir aquí, quiero que mi hijo crezca aquí. Y por eso vamos a salir a caminar. Y vamos todos a caminar en familia el día domingo. Muy bien, señora. Muchas gracias, Leila, por haber venido. Y en unas semanas te volveré a invitar, pero ya como política. En este punto las dos somos ciudadanas. Y estamos unidas en esto. Gracias, Leila. Gracias por levantarte siempre cuando se trata de defender al Perú. Gracias por invitarme. Gracias por hacer que yo sea feliz uniéndome a esta marcha. No soy política el domingo. Y lo voy a repetir una vez más. antes que política, que no me considero, soy un ser humano. Y tengo sentimientos. Gracias, Leila. Era Leila Chihuahua. Me tengo que ir a una pausa. Y regresamos.